muy buenas a todos bienvenidos como siempre digo a vuestro canal hoy traigo cosas muy curiosas muy interesantes en relación a la nueva especialización la del técnico la quinta especialización una especialización que se ha abierto a hueco a codazos dentro del juego porque ha hecho primero que bajaran en general los modificadores modificadores como el que yo podía tener antes aquí por ejemplo en la mina este modificador que tengo aquí de 272 antes era de 800 o 900 y pico también podemos ir aquí a este que tengo aquí que pone 305 antes era de 1025 o sea imagínense el cambio tan brutal que han tenido merceando estos modificadores del 4 al 5 lo subieron del 5 a 6 los han bajado también en los atributos lo mismo estos modificadores los han bajado bastante y todo esto es para que haya una diferencia fundamental a la hora de usar el técnico aquellos que entre el parche anterior usaron mucho la electrónica y la potenciaron ya tienen ya tienen el sabor de lo que es manejar el técnico porque básicamente es eso pero tiene cosas muy curiosas que vamos a ver ahora este es el técnico este es el árbol del técnico y este es el bloque de armas vale en el bloque de armas en principio el modificador que dan para las armas es para el rifle exclusivamente para el rifle y es un modificador que señores es uno de los mejores es un modificador que ni se pueden imaginar lo que hace el técnico con el rifle va a ser una combinación excelente vamos a ver el modificador el modificador va como digo para el rifle en este arma yo lo tengo puesto va donde va donde se agarra el arma en principio pero es un modificador digamos donde la empuñadura perdón pero es un modificador es este dice puntero láser vinculado puntero láser de tecnólogo que emite mulsos contra los objetivos a los que apunta anexo empuñadura para rieles largos bueno este anexo significa que no vale para todas las armas vale sólo aquellos que tengan rieles largos una cosa muy importante que yo probé aquí y que ustedes van a alucinar con ello porque lo primero que uno piensa es primero qué pulso emite vale pues en principio no parece que emita ningún pulso no se ve ningún pulso así a yo muevo esto y los marco casi igual que lo marcaría de otra manera pero lo curioso viene de esta manera porque ahora podemos pensar si tiene pulso ese arma y yo le meto la observadora que es un talento que recordemos el daño de arma ha provocado a los enemigos marcados con un pulso aumenta en 15% si yo le meto el talento de la observadora me dará ese 15% pues vamos a verlo yo ya sé la respuesta pero vamos a verlo se lo voy a enseñar de una manera muy clara vamos a coger una este que no tiene daño él y tiene nada en principio y disparamos a eso lo he puesto en élite sí vale el daño de 52 52 como algo como ven siempre de 52 el daño básico 52 está qué pasa si ahora yo le pongo una que tenga en este caso está por ejemplo que tiene observadora sin que tenga tampoco daño élite ni nada porque entonces pedíamos una diferencia muy grande disparamos esto lo ponemos a cero disparamos 60 señores la respuesta es que sí la respuesta es sí señores si da a ver porque ha llamado si 60 ahí lo tienen 60 60 60 otra vez la respuesta es sí esto lo han hecho adrede será un bug no lo sé pero es una brutalidad o sea señores es que ahora resulta ahora resulta que si usamos la especialización del técnico y usamos ese modificador en las armas y usamos observadora tenemos un 15% más de daño y es un 15% de daño es una burlada es muchísimo es muchísimo bueno este era el punto importante que yo les quería comentar hoy en el vídeo pero vamos a ver el resto de cosas del técnico este bloquecito de arriba todos saben que es para mejorar normalmente el daño y las cuestiones con el arma especializada el arma que lanza este que lanzamos como muchos misiles chiquititos muchos cohetes chiquititos la primera que ya nos viene desde este destruir proxys de habilidad robótica y drones enemigos la barra de munición gana 3 esto que es y cuando matemos cuando matemos robots drones etcétera del enemigo pues que nos va a aumentar la munición en 3 no tiene más ciencia que esa al destruir proxys de habilidad robótica y drones enemigos la barra de munición de tu grupo gana 1 o sea uno más aquí vale la barra de munición gana 1 ok la barra de munición aquí gana 3 y aquí gana 1 lo que pasa que en este es para el grupo entero vale cada uno para el grupo entero y aquí tres para ti mismo y esta última es la que incrementa el daño del arma vale simplemente va incrementando según vas gastando puntos el daño del arma en un 10% en este caso vayamos al grupito de arriba la granada pen espectacular buenísima coges a los perros coges a los robots y pin se ponen así de rodillita se agachan un poquito y se quedan así atolondrados buenísimas a ganar genial lo que no me gusta es que tiene muy poquito radio muy poquito radio y esto va a hacer que hay que tener mucha puntería para darle o sea no es una súper granada que yo pueda lanzar y hay cuatro drones y los pongo a los cuatro abajo no va a dar porque tiene muy poco radio si tuviera más radio si daría para eso vamos a estar aquí que está está muy buena esta es la clave esta es la clave de por qué han reducido la potencia en el electro electrónica en los restos perdón de atributos de electrónica y demás esta es la clave un 10% que va subiendo la habilidad ok si yo esto lo especializo vamos a especializar esto con la porque tengo todavía pocos puntitos ven que la primera me da un 10 la segunda a un 20 la siguiente un 30 la siguiente un 40 y sigue subiendo de potencia de habilidad eso es una burrada una burrada porque obviamente llega un 50% que te la puedes entonces ahora sí que puedes subir obviamente no vayan a crear este talento o esta especificación del técnico teniendo toda la potencia que tenía tras la electrónica sería una burrada y además sería inservible porque ya ya digamos que no servía para nada seguir subiendo más la electrónica la bajaron por este talento por esta especificación muy concreta es muy buena para subir y da esta zona de las más importantes del técnico esta otra 5% de daño a drones proxys de habilidad robótica y demás esta es genial hacemos 5% más de daño a todos los robots a todo a todos los drones etcétera que aparezcan esto este punto lo hace excepcionalmente bueno para en concreto para para pbe y para la raid imagínense lucy budi dándoles mucho más duro con esto imagínense vamos a mucho más dura lucy budi con esto este talento también dentro del árbol este elemento fenomenal me pareció fenomenal y es uno de los que también me ha gustado más hacer más daño a los perros a los robots ya todos los demás el kit de armadura también se aplica a todos los proxys de habilidad ya es un radio de 10 metros bueno en un radio de 10 metros cuando tú te cures te repares pues vas a reparar todos los los las mecánicos las torretas todo lo que tengan tu grupo en 10 metros o tú mismo la piña la piña que parecía que iba a ser uno de los aspectos fundamentales del técnico de hecho apunta hacia ello la primera piña la piña del técnico es simplemente que saca drones reparadores que hace que resetea en cierto modo cualquier habilidad que tenga robótica que tengan tus compañeros vale habilidades que hayan lanzado torretas minas etcétera las repara y además las carga las cargas y tenían si por ejemplo una torreta de francotirador se ha quedado sin munición o le queda una de munición por la recarga de munición y ese tipo de cosas yo no la veo muy práctica la veo interesante la veo curiosidad pero no la veo muy práctica en el siguiente paso admitamos el radio vale la circunferencia que tenemos la aumentamos el radio y en el siguiente aumenta la tasa de recuperación que va a hacer en este caso del enjambre se va a potenciar ese primer enjambre que vamos a lanzar por lo menos esperemos que este enjambre por lo menos funciona mejor que el resucitador pero ahí vamos siguiente bloque vamos a este bloque porque luego está el de la pistola que ustedes saben que cada especialización pues tiene una pistola determinada que es muy buena que es tal que es cual etcétera bueno vamos a ir a este bloque en este caso es esta como digo la maxi 9 este bloque también tremendamente interesante el primero los miembros del equipo a menos de 5 metros de tus habilidades desplegadas sin interrumpir son inmunes a conmoción y a interrumpir bueno eso no está mal es un punto a favor según lo vamos desarrollando vale según vayamos avanzando a mí me interesa mucho estar aquí arriba 10 por ciento de daño de habilidad un aumento de 10 por ciento de habilidad o sea una torreta de fuego 10% más un dron de ataque 10% más una mina rastreadora 10% más esto de hecho hace que le hace intrusa dentro de si nosotros cogemos el experto en demoliciones y vamos a estar el talento que dice que tiene un 5% más de daño los explosivos vale y afecta granadas habilidades y efectos explosivos afecta granadas habilidades y efectos explosivos pero no afecta digamos que esta subida de daño le da más daño a las minas rastreadoras de lo que pudiera darle demoliciones vale es al punto que quiero llegar 10% de curación de habilidades se se lanza químicos un 10% más cualquier curación que tengan un 10% más buenísimo también un elemento buenísimo también excepcional vale estos se van desbloqueando según uno de avanzando al equiparse con una habilidad se obtiene un 15% de armadura de bonificación cuando se agota una habilidad recuperas un 20% de armadura esto tiene como requisitos campo faraday que es este de aquí atrás por eso hay que avanzar en el árbol esto tampoco es ninguna tontería saco una habilidad y tengo un 15% más de armadura la leche ponte el águila portadora de pasiva usando un rifle el águila portadora te da un 10% más o sea fíjense en el águila portadora en su pasiva mientras estén fundados tiene el 10% de ubicación de armadura al disparar al momento que disparas cuando vas disparando vas obteniendo ese ese tremendo beneficio pues ahora imagínense que también tiene este al equiparse con una habilidad se obtiene un 15% de armadura van al equiparse con una habilidad cuidado es decir un drone que llevemos a lo que nos repare una mina cualquier cosa que vayamos lanzando y que esté activa en ese momento nos va a dar un 15% y cuando se agota una habilidad recuperas un 20% de la armadura recuperas un 20% de la armadura de la que puedas haber perdido señores este este talento sí que va para el pvp este talento empieza a decir que esta expedición también puede ser muy bien utilizada al pvp bueno este y algunos como ha visto antes el daño del pulso tremendo vamos es una cosa loca y este otro el 50% de resistencia a pulsos coste de mejora vale este es otro punto muy interesante donde se tiene que hablar resistencia a pulsos a qué se refiere al basí de del artillero porque el artillero tiene un pulso que es basí que te lanza pues sí señores que te lanza que te confunde que te deja un poco así pero en pvp no valía para una mierda pvp no servía de nada pero si vale en pvp el caso es que el pvp no nos vale para nada esta función de aquí en principio no tiene mucha idea 50% resistencia al pulso y aquí estoy el cubrando porque no lo he probado y lo tengo que probar y sea que lo prueba agradecería que me dijeran el vídeo esto significa que si yo lanzo un pulso puede que no detecte a esta persona y por lo tanto para pvp si sea bueno vale puede ser una defensa para que no detecten los pulsos y si no te detecta el pulso entonces no te haces incremento de daño puede ser eso toca probarlo todo para discúlpenme que el vídeo no lo haya probado pero yo prometo que esto lo voy a probar vale porque esto deja muchas incógnitas la verdad que es uno de los árboles de especialización más complejos que han hecho hasta ahora tiene unas cosas muy extrañas es muy interesante yo lo estoy probando todo ya les sacaré un vídeo más profundo con gameplay incluido pero vayan estos mensajes que he metido el día de hoy en relación a esto a esta especialización porque realmente hay sorpresas en esta especialización es muy interesante es muy interesante cada especial tiene sus cosas buenas pero esta parece que tiene como varias bastante interesantes que hay que ir viendo poco a poco de momento lo del daño con rifle ese incremento con pulso con observadora es una burrada señores eso es una burrada cójanselo todos si van a hacer una build de rifle sí o sí tiene que llevar esta especialización no hay otra bueno eso es todo el día de hoy hablando del técnico un saludito